Por lo tanto, le pregunto, señor William Alfonso Trejo, Carlos, ¿acepta usted los cargos formulados por la Fiscalía de la Nación como coautor a título de dolo de los punibles de homicidio artículo 103 con pena de prisión de 208 a 450? Con circunstancias de agravación punitiva artículo 104, numeral 2, numeral 6, numeral 7, inciso segundo del artículo 4, numeral 3, en concurso heterogéneo por el delito de tentativa de homicidio artículo 103, artículo 27, y 104, numeral 7, en concurso heterogéneo por el delito de hurto artículo 3239 y hurto calificado 240 del Código Penal. Artículo 241 con la circunstancia de agravación punitiva, numerales 2 y 10, en concurso heterogéneo por el artículo 454B del Código Penal. En concurso heterogéneo por el artículo 350 del Código Penal. En concurso heterogéneo por el artículo 75, artículo 58, con las circunstancias de mayor punibilidad, numeral 6, numeral 8 y numeral 10. ¿Acepta o no acepta los cargos? Sí, señora, yo acepto los cargos. ¿Acepta los cargos? Sí, señora. ¿Se hallan a usted en forma voluntaria y consciente? Sí, señora. ¿Usted se encuentra en pleno uso de sus facultades mentales y físicas? Sí, señora. ¿Se encuentra usted bajo el efecto de sustancias alucinógenas o alcohólicas? No, señora. ¿Alguien le ha ofrecido sumas de dinero, lo ha obligado o amenazado para que acepte los cargos imputados por la Fiscalía? No, señora. ¿Se encuentra en pleno uso de los cargos? No, señora. No, señora. Gracias.